El mejor Ecuador, y esto todo el país lo sabe, no hay que ser sabio para interpretar, apareció el minuto 57 en adelante. Y usted no puede sentar Estrada porque un ariete terminal, un 9 con gol, no puede estar en la banca, papá. Y Ender, que es mi amigo, lo quiero más que a mi viejo, tiene que guardar su plencia. O sea que tú lo pones... Hay que ser determinante. Tú consideras que debería ser titular Estrada y que Ender Valencia debería esperar. Tiene que el equipo que se armó del 57 en adelante, cuando se restauró la línea de cuatro, pero tiene que ir. Porque ese cuadro te pinta lo que es el fútbol. El gol explica la forma de jugar. Y los goles de angustia fueron del 57 en adelante, estos jugadores lo trabajaron de una manera diferente, del 1 al 56. Roberto, ¿pero solamente tú hablas de Michael Estrada como titular? ¿O hablas también de los que ingresaron en el segundo tiempo? Para poder tenerlo más claro. Estoy hablando clarito que el 57 en adelante fue el mejor Ecuador que se dio. Ender no puede abrir el titular. Yo lo quiero mucho, pero tiene que ir Estrada, que llegó con gol. Tiene ambición. Eso se llama ambición deportiva. Ambición deportiva. Y al 9, al especialista, se lo tiene que tratar de una manera. Si él hace gol, tiene que estar. Al 9 se lo conoce por los números. Al mediocampo, por los informes. Y ahí viene, la ambición deportiva de Ecuador parte ya del minuto 60 hasta cuando terminó el partido. Porque si Ecuador no hacía las variantes, yo creo que era otra historia. Vamos a jugar contra una selección que va a poner superioridad numérica en la mitad de la cancha. Si nosotros entramos con doble 9, en la mitad de la cancha va a faltar un creativo o va a faltar un contención. Ellos van a jugar. Por eso le pregunté, era una pregunta con trampa. Al querido Pablo le pregunté, ¿quién va a jugar en la mitad de la cancha? No va a jugar pulgares. La tentativa es Baeza y Alarcón. Dos recuperadores de pelota que te comen por los costados. ¿A quiénes podemos poner? Tiene que poner a Sornosa, que es un jugador de impacto y rapidez. Hay que ver si Pervis continúa. Pero el técnico le gusta Pervis, Castillo por el otro costado. Pero hay que poner a Estrada y jugar con Sornosa. Y en el fondo, Chile no nos va a atacar sino con uno. Nos va a atacar solamente con Vargas. Menece va a hacer la labor de mediocampista. ¿Para qué vamos a poner tres? Otra vez vamos a quemar los cambios. Ángel Mena, para ti tiene que seguir. A León, atentico a lo que estoy diciendo. León da el pase de gol para Estrada, papá. Es un castigo que León no esté en el partido. Y el otro, el otro es Torres, que hace el primer gol. Ninguno de los dos puede estar. Es negociable a Riada. Pero la línea de cuatro estaría premiando a dos jugadores que fueron fundamentales. Torres hace el primer gol. Y el segundo gol es el pase en largo de León para que pueda concretar Estrada, que tampoco puede ir al pase de asistencia definitiva. El equipo que tiene ambición deportiva tiene que estar. Porque no es que vamos a jugar después de tres meses. Que no creo que el pase de León fue un pase de asistencia definitiva para Estrada. Igual yo lo dejo a León, Roberto. Yo lo dejo a León. Pero no es que quiero darle un gran mérito a ese pase de León a Estrada para lo que fue. El gol fue de Estrada 88%. Se saca de gol. Muy bien, bueno. No le gustó entonces el pase de León. No le gustó el pase de... No, me parece que no es trascendente para lo que hizo después Estrada, Roberto. A eso me refiero. Ok, muy bien, muy bien. Me alegra que haya explicado bien. Ok, tengo que parar dos. No me han pensado que pueda decir otra cosa. Pero el pase de León es un pase de últimos minutos. Ya seguimos, ya seguimos. Es un pase de descuento. Ya tu y paso listo. Es un pase al área. Roberto. Es un pase de angustia. Es un pase de ala. Roberto, escúchame. No fue al área.